No soy un gurú, no soy un maestro, no soy un psicólogo, no soy terapeuta, soy locutor, periodista, comunicador y desde hace unos años podcaster. Ese soy yo. ¿Y qué sonidos para el alma? Pues mira, un lugar que invite al descanso, a la reflexión, a la relajación, al autoconocimiento. Yo aprendí a meditar. Luego me di cuenta de que todas las cosas que yo estaba aprendiendo me funcionaban. Entonces también las quise compartir. Entonces pensé, cuando me di cuenta de que tanta gente le costaba dormir, que igual eso podría ser útil. Te cuento algo que o te relaja, intenta evadir un poco tu mente, que además te enriquezca, que te ayude a tus emociones, a entenderte, a comprenderte. Cuando uno entiende lo grande que es, quiere crecer. Y eso es lo que yo intento, que la gente crezca conmigo. Y hay muchísima gente que me escribe, me diciéndome que, bueno, que ya no usa guatillas para dormir, que ya no usa ansiolíticos, que su vida le ha cambiado, que es mucho más feliz. ¿Cómo me puedo sentir? Exultante. Enchido como un garbanzo. Mira, el canal principal, desde luego, creo que se va a quedar. ¿Cómo está? Que me dicen, no, no, deje, sigue subiendo audio, me encantan estos temas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a cambiar para llegar a otro público. Sí, ya tengo público. Y la verdad es que me apoya muchísimo, es gente muy cariñosa. Hablo de miles de personas. Quiero decir, voy a seguir ofreciendo esas noches de sueño, o esas noches de relax. Lo que sí estoy haciendo recientemente, he abierto un nuevo canal, pero enfocado al niño. Es decir, hacer lo mismo, pero con niños. A los niños no se les, hay muchas cosas que no se les enseña. Por ejemplo, entenderse. A un niño le decimos, no llores, no hagas esto, no hagas lo otro. Sin embargo, todas esas cosas las hacemos nosotros. Si no entendemos cómo funcionamos, ¿cómo vamos a evolucionar? Bueno, pues a los niños igual lo que hay que decirles, los mayores también tenemos miedo, que los mayores también tenemos envidia. Y por otro lado, funcionaba también con mi hijo, que bueno, lo he abierto recientemente. Tengo siete audios subidos. Estoy trabajando en dos más, en la luna y en las mascotas. La verdad es que de momento van por ahí los tiros. Que no se rinda, que no se rinda nunca. Yo me he rendido. Y entonces caigo en la cuenta que cuando te rindes es cuando fracasas. Cuando tú dejas de intentarlo es cuando ya fracasas. Mientras tanto, eres una luchadora o un luchador. Y sobre eso, lo único que cabe hacer es aplaudir con una persona que sigue luchando, que sigue hacia adelante. Todos nos hemos visto en situaciones muy difíciles en la vida. Pero ¿qué puedes hacer? O te sientas y dices, me cansé. Y te conviertes en objeto del destino, sea cual sea, o tomas las riendas de tu vida. Dices, no. Si la realidad está en mi cabeza, ¿cómo puedo cambiar esa realidad? Y te digo más. Si estás convencida de que las cosas van a salir bien, tienes más probabilidades de que salgan bien. Y cuando estás convencida de que las cosas van a salir mal, tienes más probabilidades de que las cosas salgan mal. Es ciencia, no es magia. Y funciona. Entonces, cuando te dan a elegir, ¿tú qué prefieres? Hombre, pensar que las cosas me van a salir bien. Pues empieza a trabajar para creerlo. Decía Eduardo Ponset, no te creas todo lo que crees. Toma las riendas de tu vida y empieza a manejarlas tú. Creo que esa es la solución. Y sobre todo eso, que no se rinda. Que se levante. Puedes hincar un día la rodilla en el suelo de cansancio. Claro que sí. Irte a un rincón a lamerte las heridas cuando te duelan. Claro que sí. Somos humanos. Ahora bien, tú decides seguir con ese sentimiento o cambiar. Puedes hacer paréntesis dentro de tu vida. Un paréntesis puede ser la meditación. Medita. La verdad es que meditar puedes hacer un minuto. No hace falta, ni hace falta posturas extrañas, ni hace falta raparse, ni hace falta nada. Es un ejercicio mental. Que si aprendes a hacerlo, porque a todos se aprende, lograrás mejorar en todos los aspectos de tu vida. Saben cómo meternos miedo, cómo manipularnos, como, es muy fácil. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En la publicidad. Cuando oyes eso de compre ya, cómprelo ahora. Tú sabes que hay un estudio que dice que un porcentaje de las personas, un porcentaje determinado de las personas que escuchan eso, lo compran. Por una disociación mental. Porque estás acostumbrado, hay una parte de tu cerebro que está acostumbrado a cumplir las órdenes. Por eso te lo dan como una obra. Cómprelo ya. Todo está estudiado. Menos el anuncio del Corte Inglés. Todo está estudiado. Psicólogos. Hay un montón de psicólogos. ¿Tú te crees que la gente se cura porque va al psicólogo? Se cura porque quiere curarse. Primero que nada, antes del psicólogo, está tu voluntad en curarte. Yo pasé una depresión. Y de caballo. ¿Quién quería curarme? El psicólogo. El psicólogo estaba ahí para escucharme. Fui yo el que decidí, no, se hagan ojo. Ya no quiero estar más en esta situación. Y entonces cuando empiezas a trabajar sobre ti. Y es pararte en seco y decir, se acabó. Yo así no quiero seguir. Fácil. Coges los ojos, le das la vuelta y empiezas a mirar. Y entonces cuando empiezas a entender lo que tienes en la cabeza, empiezas a entender tú. Porque es un reflejo de lo que tienes en la cabeza. No es al revés. Porque la verdad que creo que el mundo necesita más personas así. Personas que den mensajes con calado. Mensajes que te sirvan. Que te sean útiles. Les damos demasiada importancia a las cosas. En general. A todos. Cuando realmente lo importante somos nosotros. A ver si empezamos a vernos con la importancia que tenemos realmente.